En el uso de la palabra la diputada Daniela Vilar. Gracias, Presidente. Estamos hoy acá frente a una responsabilidad institucional histórica, ojalá todos y todas dimensionemos esto, porque fundamentalmente trasciende a las creencias y a las definiciones y elecciones personales. Estamos hablando de legislar para la ciudadanía. Tenemos hoy, hoy siempre, pero hoy fundamentalmente, la obligación de crear herramientas de política pública, porque el diagnóstico de la realidad sobre la cual tenemos que legislar es urgente. No voy a ahondar porque lo discutimos profundamente en las comisiones, porque se dijo acá muchas veces, y porque además es una discusión histórica. Estamos ante un problema de salud pública, sin duda, a un problema de desigualdad, sin duda, y las que vivimos, trabajamos y militamos en los barrios, que somos de los barrios, sabemos que hay una realidad innegable, porque es empírica, que es que las mujeres abortan ante una completa ausencia del Estado. Y esa ausencia hoy la suplen las redes feministas, las redes de mujeres. Quienes se vienen haciendo cargo de esta situación sobre la que necesariamente hoy tenemos que llevarnos la media sanción favorable, son las militantes. Y con ellas es nuestro compromiso, y a ellas fundamentalmente nuestra gratitud. Gracias a las pibas que están y estuvieron en la calle porque entraron en la historia, definitivamente entraron en la historia. Gracias también a nuestras militantes históricas, a las que vienen trabajando en la campaña desde hace 17 años, a las que en los encuentros, las encuentreras, nos enseñaron a armar redes de ayudas y consejerías. Ante la ausencia del Estado estuvieron y están ellas, esas redes de amor y solidaridad. Hoy, esas calles ahora que rodean el Congreso de Canas y Glitter, son la foto de una lucha histórica de mujeres. Esa misma lucha de mujeres que nos llevó a tener una Presidenta mujer. Y no puedo evitar contarles, muchos de acá lo hicimos, pero mientras ustedes transitaban esa discusión histórica del 2018, en las vigilias cantábamos y seguramente están cantando también, no fue magia, nos conduce una mujer. Como una especie, lo decíamos y lo decimos, como una especie de pócima para darnos fuerza, energía, ¿no? Y para poder seguir luchando, porque vaya si esa mujer tiene fuerza. Y esa fuerza es la que nos llevó a conquistar derechos, porque, Presidente, permítame ser vehemente en este sentido, las vidas se salvan conquistando derechos. Las vidas se salvan con políticas públicas que transforman las realidades que de repente coincidimos todos, que suceden en nuestros territorios, fundamentalmente en nuestros barrios que habitamos. porque los habitamos, contesto a algún diputado que nos invitó a conocer los barrios. Las vidas se salvan y se defienden garantizando y ampliando derechos, no negando la realidad. Y encima, cualquier barbaridad, escuché, que aparte sirve a veces para confundir, ¿no? Como que nosotras las que estamos con estos pañuelos y a favor de este derecho y de lograr esta sanción, estamos en contra de los bebés o en contra de la vida. Pero, como es un por favor, estamos absolutamente a favor de las maternidades deseadas, no de las maternidades impuestas. Estamos absolutamente a favor de eso. Por eso también vamos a aprobar hoy mismo la ley de los mil días que haga que esa maternidad deseada esté protegida y cuidada como debe ser con el apoyo del Estado. Porque entendemos que el acompañamiento del Estado es un acompañamiento necesario que después, vaya, muchos niegan cuando critican las asignaciones y a sus beneficiarias las estigmatizan y cualquier medida de redistribución de la riqueza que hace a esas asignaciones posible. Entonces, hablan de la prioridad, de repente, que debería no ser esta, sino la pobreza, pero después no apoyan una sola política redistributiva. En fin, la hipocresía, diría un meme. Sin embargo, hoy vamos a dar un paso más para conquistar derechos. Hoy vamos a festejar una lucha histórica de justicia social. Y tenemos la responsabilidad todos y todas acá, pero todas fundamentalmente, de seguir trabajando para construir la unidad de las mujeres argentinas. Tenemos que trabajar por eso. Porque tenemos que estar juntas para seguir conquistando derechos. Porque no podemos permitirnos estar divididas. Porque la división es el mecanismo predilecto del poder machista. Porque acaso alguien tiene alguna sospecha de que si este problema de salud pública hubiera sido de los hombres, ya no hubiera sido ley hace 100 años. Claro que sí. Todos los procesos revolucionarios, todas las conquistas alcanzadas, fueron y son atacados por los mecanismos de poder. Y cierro, presidente, porque por eso esos mecanismos misóginos de poder que nos dividen, que nos oprimen y que nos obstaculizan las conquistas, para poder evitarlos tenemos que estar unidas. Con toda esa energía, con la valentía, con el empuje de nuestras pibas, que están acá, no están afuera, están acá, habitan estos lugares y las tenemos que sentir, las sentimos, por eso estamos dando estas discusiones vehementemente y profundamente. Con toda la experiencia de las mujeres históricas, con la militancia de todas nosotras, tenemos la obligación y la responsabilidad y el desafío de construir un futuro mucho mejor. Y ese futuro, sin duda, es feminista, presidente, la lucha de las mujeres por la conquista de los derechos. Lo vivimos con Julieta Lanteri, lo vivimos con las sufragistas, con Cristina, con Eva, y tengo que decir algo, presidente, porque es necesario que lo tengamos en cuenta. Para una mujer no hay nada mejor que otra mujer, presidente. Y esto recién empieza. Todavía las mujeres nos quedan muchas injusticias por reparar y muchos derechos por conquistar. Y ahora que seguimos juntas y ahora que si nos ven y para siempre, no pensamos dar presidente ni un solo paso atrás. Y esto, sin dudas, va a ser otra nueva ley. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.